Vamos a continuar y ahora vamos a darle la cordial bienvenida a otra invitada que tenemos hoy para ir entrando un poquito en temática infantil, en temática de niños. Ya estoy conversando esta mañana con Noelia Flores, quien es propietaria de este hermoso emprendimiento denominado Amigurú Family. Así que, ¿cómo estás, Noelia? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muchas gracias. Primero, dando un fuerte saludo y un fuerte agradecimiento a esta familia, gran familia que es Telegrama. Y bueno, queriendo mostrarles mi emprendimiento que se realiza de tejidos personalizados en los cuales me baso en reflejar, bueno, una muestra de cariño que las personas quieran detallar para un ser querido. Sí, claro. En esto lo que realizo son muñequitos, como les comenté, pero los realizo de dos maneras. Una que es articulada, que le pueden manipular fácilmente y no pierde su forma para nada. No se daña, ni se perjudica, se pueden lavar y todo. ¿Cómo se llama, Noelia, esta técnica que utilizas? Amigurú. Así se llama la técnica, es como tejido, ¿no? Sí, es un tejido a mano. ¿Cuáles son los implementos que utilizas para tejer? Implementos son, bueno, principalmente los hilos, el crochet. El crochet está aquí, miren. Las agujas, la tijera, los alfileres que nosotros podemos... Vamos a mostrar. Estos son los implementos. Y los separadores. Ah, mira tú. Yo quiero que nos muestres, es posible, un poquito cómo se lo trabaja. Porque está muy en tendencia, ¿no? Sí. Hoy por hoy y se ven maravillas. No sé si tú das talleres también, das cursos o solamente ya el producto terminado. En realidad, por el momento, solo el producto terminado. Seguro habrá quien te diga, ay, quiero aprender, dame un curso. Hasta incluso mi mamá es la que me sabe pedir que le ayude. Ah, ¿y cómo aprendiste? En realidad, casi no me enseñaron nadie. No sé cómo fue que aprendí. Yo ya sabía, no sé cómo. Un poco así. Creo que en parte fue un poco de herencia, porque mi abuelito sabía él hacer la lana. Ah, mira. Sabía deshilarle de los borreguitos a la antigua. Entonces, yo le veía a veces que tejía las colches y me llamaba la atención. Entonces, viene por ahí herencia familiar. ¡Qué lindo! Vamos a hacer una demostración, por favor, Noelia, de cómo se realiza esta técnica que se llama amigurú. Sí. Sí. Mira, no tenía idea que tenía este nombre especial. Ya. Y se hacen estas bellezas que podemos ir mostrando aquí. Me encanta. Y a los niños les encanta también, ¿no? Sí. En realidad, es para toda la familia, como mi nombre. El emprendimiento es Amigurú Family, se hacen tres para todos los niños, no solo para... Para pequeños y adultos. Sí, exacto. Excelente. Entonces, bueno, yo he traído un Spiderman para poder realizarlo, terminarlo. Miren qué bello. Ya que se asemeja a la fecha del día del niño. Sí, claro. Es bueno para esto entretenerles y tener algo que sea único para su hijo o hija. Como un regalito personalizado. Y mejor que sea así, pues, ¿no? Hecho artesanalmente. Claro. Entonces, yo he traído para poderles terminar, para indicarles cómo es mi modo de empleo, de cómo les realizo y todo. Claro. Muéstranos, por favor. Claro que sí. Lo primero es que, bueno, yo ya traje hechos los bracitos que son para colocarles. Ah, ok. Y, bueno, voy a empezar a lo que es la... Sí, por favor, muéstranos. Vamos ahí para irlo viendo en cámara. Si lo puedes enfocar así, la idea es que se vea un poco cómo lo haces, ¿no? Ya. O sea, ahorita lo que estás ya es cosiendo el bracito. Sí. Sí. Y entonces, cosiéndole el brazo. Yo lo que trato es de que quede bien sujeto porque a los niños nos gusta jugar, tratar de... Que dure un juguete en manos de un niño es todo un dilema, ¿no? Sí. Por ejemplo, los ojos se les pone lo que son los seguros, los seguros para que no se salgan. No se salgan, no solamente son pegados. Claro. Pero yo lo que realizo es ponerle los seguros y aparte le pongo otra seguridad más para que en el momento de que estén jalen, jalen, no se salgan. Ya. Entonces, es mucho más resistente. Excelente. Ya. Ahí yo creo que ya. ¿Qué dices? Sí. Tantas vuestras. Es para que definitivamente no se rompa el muñequito. Claro. El Spiderman en este caso. Sea resistente. Está listo. Bien. O sea, si uno haciendo, también el otro. Ya traído, listo. Sí. Yo lo que quiero luego de esto que me muestres es cómo tejes. Ah, claro. Yo quiero verte en acción con el crochet. Un poco para ver cómo se va armando, ¿no? Claro, las orejitas le voy a hacer en este momento. Ahora le vamos a hacer. Sí. Ahora estamos haciendo los bracitos. Y cuéntanos cómo trabajas. ¿Tienes un local? ¿Trabajas pedidos por tu cuenta de Instagram? ¿Cómo es? Sí. El realizo es bajo pedido. No tengo local físico por el momento, pero trabajo por mi cuenta de Instagram. Perfecto. Y ahí tienes, pues, vayan a verlo, sigan la hora. Seguro tienes ahí todos los modelos que realizan. Y si hay un modelo que no has hecho, igual lo haces. Sí. Igual, me mandan la foto y les ayudo con la cotización. Ya. También depende del detalle que sea del muñeco. Claro, cuánto trabajo es, ¿no? Claro. Miren, este es un Shrek, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! ¿A quién se parece? A ver. Juanpa, Santi, Jorge, ¿no? Santiago. A Santi. Gana a Santi. Entonces. ¡Qué lindo! Ok. Muy bien. Ya. Ahora lo que me voy a hacer es hacerle la naricita del muñeco. ¿Cómo la vas a hacer? A ver, primero... ¿Vas a tejido? Eh, bueno, es como agujo. A ver, veamos, veamos. Primero veo que se centre bien. Ya. Le jalo un poco de hebra. Miren, chicos. Y siquiera le hago unas tres pasadas para que pueda quedar un... Ah, o sea, ahí mismo ya es como un relleno. Aquí mismo. Y así fueran otros personajes que como ser de animales, también se les hace ya tejido. Entonces ya lo que se le hace... Solo queda como así pronunciadito. Claro. Del mismo color. Y yo le voy jalando así. Miren, miren. Para que quede un relieve en la nariz y se pueda observar más. Claro. Entonces ahí ya queda mejor. Súper sutil. Cuéntanos, Noelia, más o menos en cuánto oscilan los costos de tu servicio. Tengo, por ejemplo, desde llaveros que son desde tres dólares. ¿Cómo estos de aquí? Sí. Que son... Esos son afelpados hipoalergénicos y antiestrés. Ajá, sí, es otro tipo de calidad en el hilo, ¿no? Sí, es súper suave la textura. Miren, 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 qué belleza. Esto para que los niños lleven de pronto en la mochila de la escuela. Igual hay gente adulta que le encanta tener estos detallitos en sus carteras. Hoy por hoy se usa mucho mochila también. Bueno. Y lo bueno de esto es que son lavables, que no se quedan así. Y más o menos el Spider-Man, ¿cuánto costaría? El Spider-Man depende. Como le indiqué, yo les realizo articulados y también unos que no son articulados. Entonces, este no es articulado. Sí, que son como más manejables. Vuelta a estos, ya les pueden manipular, sentar, usar los brazos, todo. Entonces, estos tienen un valor más. Ya. Que oscilan entre 20, 25, dependiendo. Porque me ha tocado hacer hasta muñecas de 60 centímetros de alto. Guau, claro, ya depende de lo que te pida. Claro, esas me salen entre 35, 40 dólares. Muy bien. Pero es en base al detalle que se hace. Por supuesto. Me encanta. Entonces, ahorita vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo teje Noelia. Ya. ¿Cómo funciona esta técnica del amigurú? ¿De dónde es la técnica? ¿Japonesa, asiática? De por allí debe ser, o sea, me suena por el nombre, ¿no? Sí. Japonesa, en realidad, ya poco a poco se ha ido extendiendo. Comenzaron los amigurumis en parte de Chile y México y hasta en lo que es de ruso. Ajá. Empezaron a traducir y poco a poco se fue acoplando lo que es al Ecuador. Ya. Casi recientemente, hace unos dos años máximo, empezaron a estar saliendo. Pero yo empecé a tejer hace unos 12, 13 años. Sí. Con la ayuda de mi mamá, porque ella fue la que me impulsó también a que sacara todo. Ella fue la que me ayudó a mi incentivo y ella me vendía los productos que yo toqué. Y ahora está ya con todo este emprendimiento muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, miren, miren cómo lo hace. Dios mío, lo hace muy rápido, hazlo despacio. Quiero ver. O sea, lo primero que hago es un anillo mágico. Ya. En el anillo mágico lo que voy a realizar son puntos bajos. El amigurumi en sí consiste en realizar, en la realización de puntos bajos, por lo que la forma del punto realiza, o sea, se nota más la textura y más el detalle. O sea, si se realizara como ser en los que es normal, que es como para chompas, eso da otro detalle diferente. Claro, claro, es verdad. Es muy variado lo que se realiza. Aquí es como que fueran puntos, 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 ¿no? Entonces no se dificulta mucho el detalle, se visualiza más. Oye, pero realmente viéndote tejer es todo un trabajito. ¿Cuánto te demoras en promedio para un Spider-Man, por ejemplo? Sí, el Spider-Man me demoró unas ocho horas a diez. Ah, o sea, puedes hacerte uno diario sin problema. Sí. ¿Sí? Dependiendo. ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Este pequeño me demoré en realidad ese tiempo. Ya. Y a los que son más grandes, con más detalles, como ser este personaje de aquí, me demoré dos días. Ahora hay niños que son fanáticos de este artista, ¿no? Sí, y es uno de los más llamativos también, el que es el Messi y el Cristiano Ronaldo. Ah, claro, los futbolistas. Y lo bueno de esto, como yo comento, lo realizo personalizado, es que, por ejemplo, uno es fanático de Spider-Man o de Batman. Esa persona puede llegar a ser el personaje que le gusta con la vestidura del personaje. Ah, o sea, como, hazme a mí vestida de... De, como ser de la... De cualquier mujer maravilla. De una mujer maravilla, ya. Ah, mira, qué lindo. Qué bien. Bueno, vamos a recordar, por favor, Noelia, en dónde pueden encontrarte, las personas que quieran hacerte pedidos, tus redes sociales, por favor. Claro, me encuentran en Instagram como AmiguruFamily o también a mi número personal en WhatsApp, que es el 099-14-63-012. Y, bueno, pues pueden cotizar, realizo, o sea, a partir de 12 semanas mínimo para poder realizar un pedido. 12 semanas. 12 semanas. Ah, ya, 12 semanas. O sea, 15 días. Sí. No vayan a pedir de un día para el otro. ¿Tienes en stock de pronto? En stock tengo llaveros y lo que es un Spider-Man y otros más. Si quiere algo personalizado, ya sabe, con 12 manitas de anticipación. Junio es el mes de los niños, así que no hay ningún problema. Llamen hoy mismo para que en su momento entreguen su regalo personalizado, que seguro sus niños van a estar súper felices. Noelia, te queremos agradecer por habernos visitado, por compartir este emprendimiento. Tan jovencita, entonces esa es la actitud para llegar lejos en la vida, empezar temprano. Te agradecemos mucho, mucho éxito. Y hacemos una corta pausa y luego vamos a ir a nuestra deliciosa cocina, que también ya nos trae menú dedicado a nuestros niños en su día.